¿Sabías que el valor catastral de los inmuebles en Bogotá para 2023 fue de 780 billones de pesos? Un poco más del 50% del PIB del país para ese mismo año. Esta información fue generada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Institutal mediante los avalúos catastrales. Los invitamos al curso del modelo LAND para avalúos catastrales, donde en el primer módulo hablaremos netamente del modelo LAND-COL. En el segundo módulo hablaremos de la relación entre los avalúos catastrales y el modelo LAND-COL. Y en el tercer módulo revisaremos todas las tecnologías de información alrededor de los avalúos catastrales. Este curso está diseñado para profesionales que están trabajando con temas de tierra, temas de catastro, temas de gestión predial y entidades que requieran la utilización de la información catastral. Soy Osvaldo Jiménez Mesa, ingeniero catastral y geodesta, con estudios superiores en economía y proyectos. Amplia experiencia en temas de catastro, gestión predial, temas evaluatorios y sistemas de información geográfica. Junto con otros expertos temáticos los acompañaremos en este curso.